Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver la herramienta pincel, que la tenemos en la caja de herramientas, es esta, herramienta pincel, pinza el trazo de bordes suaves mediante un pincel, tiene el atajo de teclado P o en herramientas, herramientas de pintura, pincel P, vamos a abrir un archivo nuevo en blanco, de tamaño A4, apaisado, para hacer nuestras pruebas de pincel, vamos a ver que nos dicen sobre el pincel, la herramienta pincel pinta trazos difusos, todos los trazos se efectúan con el pincel actual, activar la herramienta, lo que hemos dicho, la herramienta pincel se puede activar en el orden siguiente, desde el menú de la imagen, herramientas, herramientas de pintura, pincel, la herramienta también se puede activar pulsando el icono de la herramienta o usando el atajo de teclado P, teclas modificadoras, esta tecla control, cambia el pincel a un recoge color, si pulsamos control, nos convierte el pincel en un recoge color, y la mayúscula, esta tecla coloca el pincel en el modo de línea recta, presionando mayúscula mientras se pulsa el botón 1, se genera una línea recta, pulsaciones consecutivas continuarán dibujando línea recta que se originan a partir de la línea anterior, con la mayúscula, pues ya sabemos que nos pinta líneas rectas, y con control un recoge color, por ejemplo, podemos coger de aquí el blanco, el negro, el que queramos, vamos a limpiar esto, a ver que más podemos decir de la herramienta pincel que no hayamos visto ya, las opciones, aquí viene un cuadro de opciones pero ha cambiado, normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo de la caja de herramienta, tan pronto como se activa una herramienta, si no están se puede acceder a ellas desde la barra de menú de la imagen a través de ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta, que abre la ventana de las opciones de la herramienta seleccionada, modo opacidad, pincel, dinámicas, opciones de dinámica, ampliar, jitter, trazado suave, incremental, consulte las opciones comunes de las herramientas de pintura para una descripción de las opciones de herramienta que se aplican a muchas o todas herramientas de pintura, creo que ya lo hemos visto todo, aquí están las opciones de herramienta, tenemos el modo normal, disolver detrás, borrar color, ya lo vimos los modos, la opacidad, tenemos aquí un desplegable de los pinceles, aquí nos pone el tipo, aquí es para editar el pincel, el tamaño, la proporción de aspecto, el ángulo, la dinámica, depresión, opciones de dinámica, esto es lo que digo que ha cambiado, ahora no sale el cuadriculado ese, sale opciones de desvanecimiento, en píxeles, en la unidad, repetir, ninguno, onda de dientes de sierra, onda triangular, invertido, orden de color, frente fondo, fondo frente, el degradado, aplicar jitter, cantidad, trazado suave, incremental, y podemos utilizar la herramienta de pincel, como cualquier herramienta de pintura, podemos darle, por ejemplo, un trazado suave, para que trace suavemente, y el pincel, si aumentamos el tamaño, veremos que tiene los bordes difusos, no es duro como el lápiz, esto es de un píxel, vamos a reducir el tamaño, ahora, lo reducimos a un píxel, y en este, con este pincel, ni pinta, con un píxel, vamos a cambiar el pincel, lo podemos cambiar aquí también, por supuesto, aquí cambiamos un suave, apenas se ve, este está bien para dibujar, porque así se pueden ir haciendo bocetos, vamos a editar, limpiar, este está bien para hacer dibujos, este pincel, porque como es muy suave, le podemos dar, un poquito más de peso al trazado, con este podemos hacer bocetos, que queremos que se marque más, pues le aumentamos los píxeles, cuanto más píxeles le pongamos, más se notará el pincel, pero básicamente voy a hacer un pequeño esbozo, de lo que podemos hacer con el pincel, aparte de retocar, vamos a dibujar un ojo, vamos a elegir el negro otra vez, y vamos a darle un poquito más de píxeles, para que se no te más, ahora está 3 píxeles, el pincel, y con esto podríamos dibujar, o también, modificar fotos al milímetro. Bueno, pues nada más por este vídeo, he querido dibujar un poco para que vierais, se puede cambiar, aquí del pincel en la derecha, el radio, los píxeles, la dureza, la proporción de aspecto, el ángulo y el espaciado, del pincel. Nos salen las características del pincel, de acuerdo, pues nada más por este vídeo, ya hemos visto muchas cosas del pincel ya, y por eso es muy resumido. Cerrar todo, descartar cambios, y hasta aquí este vídeo, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.